Una mejor distribución del ingreso, del presupuesto, de la riqueza, ¿cómo se logra esto?, ¿cómo se distribuye mejor el ingreso?, pues aumentando los salarios, destinando el presupuesto a los pobres, evitando la corrupción. La corrupción es la causa principal, no hay que olvidarlo, esto para los jóvenes, la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social en nuestro país.